¿Qué tengo acá? Un huevito Franco va a estapar ese huevito Es un huevito de los niños Ok, Franco, destapa el huevito O sea, los amigos, ¿qué tiene ese huevito? ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Qué rico ese huevito! ¡Mamá, mira! ¡Mamá! ¡Oh, qué tenemos acá! ¿Qué tenemos? ¡Un flyer! ¡Oh! Un flyer y... ¡Oh, mami! Choco, mira, ¿te gusta? Está comiendo chocolate. Las sorpresas de Franco. Esto es una armónica. Armónica. Vamos a destaparla. Qué linda. Ok, Franco les va a mostrar cómo funciona la armónica. Oh, esto es... Trae cuatro crayolas, veinticinco stickers, veinticuatro páginas de libros para colorear. ¡Guau! Qué lindo, mira. De los míos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un libro para colorear. Y cuatro crayolas, azul, verde, roja y amarilla. Blue, green, red, yellow. Ok. Muchos stickers. Mmm... Muchos stickers. Mmm... Un sticker de los míos. Un juego 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 de los míos. Orange Pupu Coral Grape Orang Penelope Puvido Aperdi For Aperdi Esto es un hand sanitizer. Mmm, es pink, de los míos. Esto es un chiquillo, un león. Espera, mamá. Es un chiquillo. Un chiquillo. Un chiquillo. Un chiquillo. Un chiquillo. un poquito triste, asustado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ocamillo! ¡Mamada! Diga bye Bye Gracias por suscribirse Chau